Si estar preparado ante subida de precios quieres, ajustar tu presupuesto debes. Mariana, mi amor. Mi amor. Te tengo una mala noticia. ¿Tu mamá? No. Subió el pollo y no me alcanzó para los muslitos. ¿Cómo que subió el pollo? ¿Tanto? Ay, es que las cosas están subiendo de precios. Y encima las ventas están bajas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? A mí me encanta el pollito. Bueno, comeremos pre-pollo con arroz nomás. ¿Ah? Arroz con huevo, mi amor. Pero sí, me alcanzó para los pancitos. Pepe, Mariana. ¿Y eso? ¿Se acuerdan cómo ustedes siempre me invitan pancitos? Ay, sí, Chicho. Sería bueno que algún día le pongan relleno. ¿Tacaño? ¿O de qué? Invítame unos huevazos, ¿ya? ¡Ay, te lo priéntenos en tu casa! ¡No tengo gas! ¡Ay, no soporto a Chicho! ¿Por qué a mí? ¿Qué pasó? Me botaron de la chamba. ¿Y por qué? Porque Susanita dice que hay recorte de personal. ¡Y soy el único empleado! Eras. ¡Ay! Vecinos, ¿qué tal? Mmm. ¿Y esas caras? Estamos tristes. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque las cosas están subiendo y las ventas están bajas y la plata ya no nos alcanza. ¡Para mi pollito! Y yo perdí la chamba por reducción de personal y mírame, yo ya estoy reducido. Sí. Lo que pasa es que nuestra economía como país está un poco golpeada con tantas crisis que hemos tenido últimamente. Eso genera inestabilidad y eso afecta a nuestra economía. Por eso es que suben tanto los precios como en el caso del pollo de Mariana o en el caso de la bodega de Susanita. El otro día me comentó que tiene que invertir más porque la mercadería está más cara y me dijo que iba a tener que hacer algunas reducciones. No se vale, yo ya vine reducido. Por eso, en este escenario de subidas de precio, es clave que siempre revisemos nuestro presupuesto porque afecta a nuestra economía. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Porque yo ya perdí... ¿Qué pasa? ¿Qué escándalo? ¿Qué vecinos tan ordinarios, de verdad? Lo que pasa es que ya no nos alcanza el dinero. Miren, mami, bendigando comida con mis vecinitos para que me alimenten un poco. Pero eso es desde siempre, no desde ahorita. Me falta dinero desde que tengo uso de razón. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, ¿qué hacemos? Sí, a ver. Sí, a ver. Ser más rigurosos en el manejo del presupuesto semanal o mensual. Siempre es bueno buscar ahorrar en nuestras compras, ¿no? Por ejemplo, ustedes, en vez de comprar el pollo en trozos, lo pueden comprar entero. ¡Ay, amor, tiene razón! Sí, y eso hace mi mamá. Sigue su ejemplo. En tu caso, Kike, mientras encuentras otro trabajo, puedes usar tu fondo de emergencia para cubrir tus gastos. Porque para eso sirve el fondo de emergencia. Porque tienes tu fondo de emergencia, ¿no? O te lo gastaste. ¿Yo? Sí, obvio. No, no. Ay, Kike, no sé. Chicho, es importante tener tu guardadito. O sea, tu fondo de emergencia. Porque por más que te vaya bien, es importante guardar pan para mayo. Estamos en abril. ¡Óyate! Vecinos, es muy importante hacer y revisar nuestros presupuestos. Y buscar oportunidades para reducir gastos. Empezando por los gastos hormiga. ¿Qué sé? ¿La chelita del fin de semana? Ah, o tus chelitas de media semana. ¡Chich, chich, chich, cállate, cállate, cállate. ¡Amor, la patiquiúr! Ay, sí, la visitas a la suegra. Y si las ventas bajan un poco, enfóquense en vender los productos que tengan alta rotación. Esos productos que saben que el comprador se va a llevar sí o sí. Por ejemplo, en la bodega de Susanita, ella debería vender productos de la canasta básica. Como arroz, leche, menestras de granel... ¡Ah, se lo voy a decir a Susanita! Quizás me recontrata por el Consejo Inteligente. ¡Gracias! ¡Chao! ¡Oye, Quique, tenemos que imaginar! ¡Ah, no importa! ¿Se imaginan qué hubiera pasado si no revisaban sus presupuestos para afrontar la subida de precios? ¡No está Doña Antuca! ¿Y qué? ¡No, no, soy yo! ¿Por qué estás disfrazado, Quique? Es que le debo a Bruno. Tenía que pagarle, pero todo subió de precio y me quedé sin chamba y no tenía un fondo de emergencia. Entonces me quedé sin plata para pagar. ¿Ustedes por qué están disfrazados? No queremos que nos vea Doña Antuca. No hemos podido pagarle el alquiler. Sí, es que por más que sabíamos que las cosas estaban subiendo de precio, no pudimos revisar nuestro presupuesto para ajustar algunos gastos no necesarios. ¡Ay! ¿Qué llevas ahí, Quique? Ah, es un disfraz para Doña Antuca, porque como nadie le ha pagado el alquiler, le debe plata a Susanita. ¿Y de qué es el disfraz de Doña Antuca? De cavernícola. ¡Ah, es un uniforme de promoción! ¡Hubiera sido horrible! Pero esto no. ¿Ese es un pan con huevo? Pan con huevo. Ahí está, pan con huevo. Solamente que encontré pimientita, se la puse un poquito. Encontré una molesa solita, solitaria, había abandonada en el refrigerador. Se la puse también. Quesito, jamoncito, tomatito, lechuguita. Ah, y sí que no es sin mayonesa. Tiene que comprar. Allá, justo como a mí me gusta. ¡Oh, qué pan! Espérate. Acá está tu pan. ¡Vecinos! ¿Revisaron su presupuesto? Claro, justo ahora vamos a hacer las compras de la semana con mi mamá y nos vamos al mercado mayorista. Vamos a comprar fideos, arroz, frejoles y sobre todo, el pollo entero. ¡Vamos, amor! ¡Qué bueno, qué gusto! Nos vemos. Chao. Gracias, señorito. A Brunito le va a encantar el sándwich que me pidió que le prepare. Gracias. Chicho. No. Gracias. No. ¡Qué rico, qué maestro! No. ¡Mi pan! ¡Chau, chau!